No me esperaba cuando te preguntaron esto, decir, no, o digo esto, a la hora de abrir la pareja la que tiene la idea y la que planteabas vos esto de, es un tema que lo, como que lo tiraste me parece sobre la mesa, digo, con esto de que reactiva y demás, que rebanco, pero lo tiraste vos sobre la mesa, Pablo, yo te digo, mira, abrir la pareja no es tan malo, ¿no lo tiraste vos? No, no te voy a dar muchos detalles, pero digo, me parece que está bueno hablar de todo, después cuando estás tantos años con una misma persona y seguís como revalidando el hecho de estar con esa persona, porque bueno, la pasás bien, porque bueno, porque vas sorteando los problemas y en ese sorteo de problemas siempre te volvés a encontrar y se reformula la pareja, qué sé yo, se tiene que tratar todos los temas, me parece que es válido eso. Es verdad, porque en general en la vida es difícil, digo, estar, pero qué lindo que eso le pase a uno o les pase, pero es difícil y tampoco tiene que ser una obligación, medio que nos formatearon a todos como para que lo mejor, el éxito es estar casado toda la vida y eso no tiene por qué ser un éxito. Che, con el tema de las parejas, cuando te ves así y además y hablabas de Celeste diciendo, fue una prueba, como la tenemos todos, vamos a decirlo. Sí, todos las tenemos y no todos nos animamos a profundizar en el tema y mejorar. Digo, para que se entienda cuando tocó la nómina resistiré, vos embarazás además y decías. Un montón. Fue como una prueba, puedo decir, o no sé si puedo decirlo, pero como decir, bueno, a ver, a ver dónde estamos parados, a ver cómo sigue la relación. Sí, sí. Por esta cosita del ser humano que lo sé, lo sé, la inseguridad. No es para cualquiera esa cosa, porque es la mirada, cuando vos ves, lo tenés frente a tus ojos, digamos, no es para cualquiera desde ahí. Así que a mí la vida y a Pablo también nos dio la posibilidad de armar algo grosso con alguien, porque a los dos nos gusta estar en pareja. Y a la vez, bueno, relacionarnos bien con el laburo que teníamos ya, porque ya nos conocimos los dos laburando. Cómo llevarlo sin que atraviese, sin que complique la relación. Bueno, y eso lo fuimos también, trabajando y sorteando con los años. Igual te tiró un palito. Yo no sé, como vos te dijo cuando dijo, mirá que yo quiero... Ah, sí, eso es genial, obvio, pero tenía razón, ¿no? Pues dijo, yo el trabajo me tomo en serio, esta relación con vos me la tomo en serio. Sí, un tipo siempre muy derecho, ¿viste? Como muy vehemente con sus convicciones y con sus pensamientos, muy claro con sus sentimientos, siempre un tipo muy leal. Así que me invitaba a conocer un mundo que para mí era más difícil. Tenía algún momento así, sí, toda una distancia, ¿verdad? Sí, miles, miles y miles. No llegar, nunca llegamos a dos semanas sin hablarnos. Y con los años fuimos mejorando también ese timing. Va prendiendo un poco la pelea. Y vas hablando más rápido, vas hablando más rápido. Antes de que se pudra. No, antes de que, claro, claro. No, ya yo, por ejemplo, ninguno de los dos se van a gastar mucho tiempo tiroteado con el otro, viviendo en la misma casa. Nunca uno dijo, che, me veo lo de mamá. No, por suerte no. Las crisis fueron algunas muy profundas y como toda pareja, pero nunca se llegó a esa instancia en donde se ponía en juego la pareja. Ah, bien.